muy bien cómo están muestran hoy antes de seguir con lo del pantalón quiero contestar algunas preguntas que me han hecho por ejemplo sol brillante pregunta dónde está el paso a paso para trazar el pantalón o sea me lo pregunta en el vídeo número 21 o sea que es el vídeo de este pantalón donde está el paso a paso para trazar este pantalón sol brillante este es el vídeo número 21 de diseño yo vengo enseñando vídeos hasta el 18 creo de estructura y dentro de ellos enseñe cómo para trazar el pantalón base con el pantalón base enseñe cómo ajustarlo a medida entonces yo enseñé todo el paso a paso solo que vos no puedes ver un solo vídeo y entender porque esto es un curso y un curso significa que vas a tener muchas clases entonces vas a tener que ver todas las clases para entender porque eso fue el paso a paso porque yo puedo decirlo todo de una y vos no entender nada como ya me ha pasado que lo he hecho y porque no me pasa no es que no me pasó si me pasó de tratar de hacerlo todo de una y nadie me entendía entonces ahora estoy paso a paso pasito a pasito qué es lo que pasa que cada vídeo enseñó algo si vos querés abrir el vídeo número 21 de diseño y entender algo te va a costar porque hay un montón de cosas que yo expliqué antes entonces mi consejo para vos sol es que te mires los vídeos desde el comienzo es gratis o sea pensé en esto yo te estoy dictando un curso gratuito por youtube ni siquiera lo subí a la membresía para que sea pago es gratuito entonces vos te podés mirar las clases las veces que vos quieras gratuitamente mientras tanto tengas internet obviamente tenés todo el paso a paso incluso en la descripción del vídeo gracias a un buen consejo de alguien que ve mis vídeos si que ya te voy a nombrar ahora no recuerdo tu nombre me aconsejó ponerle este en la descripción de qué se trataba el vídeo de ahí en más empecé a poner en la descripción o sea que vos te miras la descripción y ya lo sabés entonces yo te sugiero sol que empieces con el molde base y cuando aprendas a trazar el molde base vas a poder trazar esto esto es lo mismo que vos quieras estudiar medicina y digas bueno voy a abrir el libro por la mitad y voy a empezar a estudiar obviamente no vas a entender tenés que empezar por el principio bueno esto es un curso y se empieza por el principio para berta berta me pide detalles para niños berta todavía no llegamos en los tallos detalles para niños ni a las chamarras las chamarras para acá se les llama camperas le llamamos no chaquetas todavía no llegamos a esa parte del curso y yo no me puedo desviar y hacer una clase aparte porque si no confundo a todos los demás imagínense si cada uno de ustedes me pide un un este una clase diferente voy a hacer un enredo bárbaro y no se va a entender nada el curso es un curso siguen el curso paso a paso cuando llegue su momento van a aprender acerca de niños gracias sol gracias berta por dejarme los mensajes porque a mí me ayuda para para entender qué es lo que ustedes quieren yo lima me agradece nada más yo lima gracias a vos por verme te mando un cañón grande también a berta y a sol sandra venta de tan curta ecuador dice me pasaste tus medidas o sea me pasó sus medidas y me dice cómo hago bueno estate atenta sandra de tan curta ecuador estate atenta porque eso tiene que ver con la parte de arriba y cuando veamos la parte de arriba del corpiño base como como lo ajustamos a medida te vas a enterar todavía no llegamos a eso de paciente sandra sandra perdón no berta sandra magali magali quería el armado de las piernas del maniquí magali te dejé el link del vídeo si del armado de las piernas del maniquí te lo dejé en la red como respuesta donde vos me me pusiste eso en la respuesta te dejé el link del vídeo para que lo puedas ver también 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 pregunta si hago una capucha en papel me queda perfecta pero como la hago en la tela como es la confección bueno también todavía no llegamos a la capucha si bien yo enseñé capucha en un momento ahora estoy en un curso entonces cuando entre en la parte de este camperas cuando en las camperas y los buzos que tengan capucha voy a enseñar cómo se hace la capucha cómo se arma la capucha y cómo se coloca la capucha entonces vas a tener que tener un poquito de paciencia también porque los cursos son así llevan su tiempo y esta vuelta yo no me voy a desviar del curso así que espero que tengan paciencia que sigan el curso paso a paso porque esta es la manera de aprender o sea la manera de aprender no es abro el libro por una parte y leo una cosa abro un libro por otra parte y leo otra esa no es la manera de aprender la manera de aprender es empiezo de lo más fácil y le voy agregando dificultad si entonces como ustedes pueden ver yo ahora ya no estamos en moldecitos fáciles ahora yo ya les estoy agregando un poco de dificultad al molde si porque yo supongo yo supongo que ustedes han hecho toda la tarea que ustedes han visto los videos hasta acá si ustedes lo hicieron entonces van a poder seguir el hilo de lo que yo estoy haciendo si así que mis queridas amigas ante todo agradecerles agradecerles de que vean los videos y por favor vean los videos en secuencia porque están paso a paso si no no los van a entender esto es un curso paso a paso entonces si ustedes quieren empezar de la parte más difícil y unirla a algo que ustedes aprendieron en algún otro lugar no les va a servir si entonces mi consejo es los videos no duran mucho duran entre 8 y 10 minutos el que más dura creo que dura 19 minutos no duran mucho no tienen que emplear tanto tiempo ni gasto de dinero si si ustedes me dicen ah bueno pero empleo luz para ver la televisión bueno también vemos novedades en la televisión y no nos dejan ningún aprendizaje cierto entonces ese es el consejo mío lo toman si lo quieran espero que sí porque me parece a mí humildemente me parece lo más acertado dicho esto quiero seguir con la parte de atrás del pantalón que es mucho más fácil que la parte delante que les acabo de explicar en el video número 21 video número 22 el trasero el trasero es más fácil que el delantero solo que lo tenemos que hacer bien recuerden que yo hice un cálculo para mis este tiros yo dije que tenía 80 que el de adelante le iba a dar 32 de tiro y que el de atrás iba a tener 48 bueno yo no me tengo que olvidar de eso de mis tiros no entonces mis tiros en este caso no en el caso de este pantalón es un pantalón grande de talle grande si es una talla grande este pantalón para que se den una idea este pantalón estaría en un y en un 3, 4 xl en un 4 xl estaría entonces tiro tiros tengo 32, 48 para este pantalón yo me lo anoto para no olvidarme como pueden ver le hice un par de cosas a este molde si además de recortarlo le hice un par de anotaciones porque porque esto yo acá estoy estudiando cuando uno estudia tiene que escribir si? para después poder guardar y recordar entonces yo que le puse Marta vos que me retaste porque no puse el hilo de la tela el hilo del pantalón mira Marta Marta acá puse el hilo Marta para que no me retes acá está el hilo muy bien tenemos el hilo del pantalón tenemos la línea de cadera que le puse línea de cadera para no olvidarme a ver si yo estoy aprendiendo tengo que ponerle nombre a todo para que se me grabe en algún momento se va a grabar y no voy a tener que poner ya voy a saber que esa es la línea de la cadera esta línea del medio que bajaba creo que tres cuatro centímetros abajo de la mitad del pantalón es la altura de la rodilla y yo le puse altura de rodilla este es el hilo de la tela le puse hilo de la tela esta es la altura del tiro y le puse altura del tiro esto es el ancho del tiro entonces le pongo ancho del tiro esta es la boca del bolsillo le pongo boca del bolsillo este pedacito que yo dije acá arriba que tiene dos centímetros es la pestaña para el elástico yo lo voy a poner el elástico finito aclaro la pestaña se la dejan del ancho que a ustedes se les ocurra si recuerden que esto estamos en diseño que significa que estemos en diseño que hay tantos diseños como cabezas de diseñadores hay cuando estamos en estructura no podemos inventar tenemos que ajustarnos al trazado de la estructura pero ahora estamos en diseño así que yo puedo hacerle esta pata así tipo elefante puedo hacerla más ancha puedo hacerla más angosta si puedo hacerle el tiro más largo si quiero porque estoy en diseño y en diseño yo elijo bien muy bien como sigue el trasero de este pantalón es así miren acá yo lo que voy a hacer primeramente voy a trazar una línea que esté sobre el ancho del tiro hacia afuera el ancho del tiro hacia afuera ahí está entonces este ancho de tiro lo voy a reproducir dos veces más si este mismo ancho una vez dos veces cuando hice las dos veces en ese lugar me hago como una línea un pedacito de línea ahí está entonces miren lo que voy a hacer ahora voy a agarrar el centímetro y me voy a medir en el delantero desde el tiro desde la punta extrema del tiro hasta la rodilla que tengo 22 entonces lo que voy a hacer es dejar los 22 acá y mover el centímetro hasta que me toque la línea que hice acá dejo los 22 acá y donde me toque la línea yo hago una marca ahí está muy bien entonces ahí tengo una marca me voy a marcar este punto de cadera este punto si de tiro me voy a marcar todo el costado del pantalón todo el costado me voy a marcar dónde está la rodilla voy a marcarlo hasta abajo y también voy a marcar no sé si lo alcanzan a ver pero voy a marcar la bota o sea el ancho del pantalón abajo a su vez voy a pegar la vuelta y voy a marcar desde la rodilla acá del otro lado hasta abajo también ¿se entendió? muy bien entonces tenemos todo este costado hasta abajo toda la parte de abajo del ruedo y toda la parte del otro costado hasta donde está la rodilla tenemos la altura del tiro la prolongué y le di dos veces más el tiro ¿sí? o sea si este tiene una medida le di esa misma medida una vez y esa misma medida otra segunda vez ¿sí? después esta medida la transporté y la apoyé acá y me dio este punto ¿sí? entonces miren lo que vamos a hacer vamos a unir vamos a unir ese punto este punto con la rodilla así con una línea semicurva ¿sí? una vez que hicimos eso recuerden que este pantalón va a ser un pantalón suelto puede servir para pantalón pijama de hecho es una suerte de pantalón pijama ¿sí? puede servir para ser un pantalón de veraneo ¿sí? muy bien entonces desde este borde del de arriba de todo voy a subir cuatro centímetros ¿sí? me marco esta línea del tiro me la marco hasta ahí hasta los cuatro y me voy a meter hacia adentro cuatro centímetros más y me hago un punto acá ¿bien? entonces tengo este punto este que tengo acá este que tengo acá este que tengo acá y todo lo más lo tengo marcado ¿sí? me marco la altura de la cadera ¿bien? y me marco el bolsillo la boca del bolsillo una vez que hice todo esto ya puedo sacar el delantero lo voy a sacar saco el delantero muy bien lo ponemos por acá y ahora miren lo que vamos a hacer vamos a unir este punto que me quedó acá lo voy a unir con el punto de la cadera a su vez este punto que me quedó acá lo voy a unir con el punto de cintura del costado me queda este pedazo que va en curva la curva la puedo hacer a mano o con alguna regla que tenga parecida a esta ¿sí? no me gusta esta curva no me gusta esta curva a ver vamos a ver si podemos encontrar una curva razonable a esto voy a unir muy bien entonces miren acá voy a ir ahí y voy a ir ahí y ahí tengo la curva del tiro vamos a hacerlo un poquito más curvada ahí está entonces ahí tengo la parte del pantalón de atrás a su vez yo le voy a hacer un adicional a esta parte de atrás que voy a hacer a esta altura le voy a agregar un centímetro ¿sí? ¿sí? a la parte de de atrás del pantalón y de adentro ¿sí? le agrego un centímetro para que se me venga la costura para adelante y a su vez la voy a llevar hasta abajo al mismo tamaño con el mismo centímetro que le agregué todo igual lo llevo hasta abajo que me quede el mismo ancho ¿bien? se dieron cuenta que es mucho más fácil el de acero que el de acero después le puedo hacer las marcas la marca de la rodilla ¿sí? la marca de la cadera era creo que acá no estas estas son esta es la boca del bolsillo la cadera hasta acá ¿sí? y ahí lo tenemos faltaría recortarlo hacerle el la línea del hilo Marta y este ya tiene contemplada la pestaña porque yo ya lo hice con la pestaña según lo hice para arriba con la pestaña como había hecho el otro ¿sí? para asegurarme lo que voy a hacer es esto miren lo que voy a hacer lo miro acá mire lo mismo viene la pestaña ¿verdad? muy bien faltaría una sola cosa pero eso lo voy a dejar para la clase que viene porque estoy segura que algo me van a preguntar entonces cuando conteste la clase que viene ¿sí? a eso le falta este un poquito más de curva acá vamos a hacer una curva más pronunciada así esta se va entonces cuando recorte esto le haga el hilo y todo lo demás ¿sí? vamos a hacer la última clase de este pantalón donde voy a enseñar a hacer el bolsillito voy a contestar algunas preguntas y me falta un detalle hacerle a este pantalón que lo van a ver en la clase que viene esta es la clase número 22 de el trasero del pantalón a medida nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima